Bueno, Roberto Parra, venís de vivir una experiencia espectacular por lo que me contaste y por lo que vimos en la foto. Contanos cómo vivieron en el Nacional Senior con los chicos de Miramar y con los chicos de toda la Federación que estuvieron todos juntos. Hola Mati, ¿cómo estás? Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda. La verdad que pasamos desde el primer día que salimos de acá, que nos pasaron a buscar, fuimos al colectivo, empezamos a encontrar con todos los chicos de la Federación, tanto de Necochea, Tandil, Mar del Plata, Dolores, Tandil. La pasamos, te digo la verdad, bárbaro. Nosotros fuimos a un torneo sin ninguna expectativa de nada, solamente es mi primer junior, como el primer junior de todos los chicos. No me imaginé que era un torneo de esta magnitud, la verdad que la pasamos bárbaro. Después, el grupo que se formó, tanto con el Pelado y el Chango, que son dos fenómenos que la verdad la pasamos como en casa. Nos trataron de igual a igual a todos, hicimos un grupo re lindo, los padres de los chicos, las madres de los chicos siempre estaban ahí por si alguno necesitaba algo, así que nada, muy agradecido a todos porque la verdad nos dieron una mano muy grande, como nosotros también cuando ellos necesitaban algo, qué sé yo, nos llamaban. Bueno, siempre estábamos, digamos, en la cancha, todos juntos, fuimos a cenar juntos. La verdad que fue un viaje muy lindo, una experiencia increíble y como te digo, los chicos hicieron amigos. Lo del torneo, digamos, aparte, la idea era ir ahí, conocer, hicieron amistades y bueno, los resultados fueron muy buenos, pero como te digo, resalto eso, el grupo que se hizo, cómo se portaron los chicos, todo increíble. Es un torneo que tiene, además del torneo de golf, muchas otras actividades, una clínica, juegos en el patigrín, hasta el fútbol y que jugaron. O sea, es un torneo que va más allá de la competencia, sino que lo que importa es lo otro, lo que vos debes resaltar, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Por eso te digo, no me imaginé que era, nosotros íbamos a un torneo como un torneo de federación y nos encontramos con algo increíble. Fue como una fiesta para los chicos, porque los chicos disfrutaron del día uno hasta el último día. Disfrutaron todo en cada momento. Había chicos que jugaban a las 8 de la mañana, ya a las 10 estaban afuera y eran las 7 de la tarde y se iban practicando con otros chicos de otros clubes. Y como vos decís, también hicimos fútbol ahí en el hotel donde estábamos parando. La verdad que impecable, todo muy lindo. Contanos quiénes fueron los chicos que fueron de acá, de Miramar. Bueno, de acá fue Francesco Sicola, Santino Castro y Rodrigo Sicola. La verdad que, como yo te digo, no teníamos expectativa porque íbamos a un torneo nada más y nos encontramos con otra cosa. Francesco estuvo ahí peleando la punta en su primer junior. Santino estuvo también muy bien el primer día. Después le costó un poco, pero bueno, son cosas que le faltan experiencia. Igual que Rodrigo, Rodrigo venía muy bien. El último hoyo, el primer día, hizo un triple hoy que lo castigó un poco. Pero igual al otro día, con todas las ganas, los chicos, eso es lo que yo rescato de todo. Que nunca se rindieron, siempre fueron para adelante. Peleándola tiro a tiro, cosa que me dejó sorprendido a mí, como profesor de ellos, de decir, guau. Cosas que, decir, no se enseñan. Uno solo la va sacando, ¿no? Con el juego. Y la verdad, te digo, muy contento y feliz de la vida de poder compartir esto con ellos. Bueno, contanos cómo sigue ahora la escuela de menores, porque obviamente viene el verano, los chicos estarán de vacaciones con los colegios. ¿Cómo va a ser la actividad de la escuela de menores acá en Miramar Lunes? Bueno, nosotros vamos a seguir ahora en enero, vamos a cambiar los horarios. Todavía no tenemos nada definido, pero vamos a tener entre 3 y 4 días por semana la escuela de menores. Y los horarios van a ser a última hora, tipo 6 de la tarde, cuando ya baja el sol, ya no hace tanto calor. Y de 6 de la tarde a 8, 8 y media, al cierre, digamos. Pero vamos, seguro, seguro, son 3 días, martes, jueves y domingo, como el año pasado. Y te digo, el horario va a ser a las 18 horas para cerrar con los chicos y, como te digo, que no sufra tanto el calor, digamos. Bueno, y seguramente seguir participando en los torneos de la federación. En enero está el Pater de Oro en el Cochea, después es la amistad en Sierra de los Padres. Es decir que en el verano también van a tener actividad de la federación. Sí, sí, tal cual. Ya estamos preparándonos para el Pater de Oro y, bueno, y el torneo de amistad, que es tan prestigioso de torneo. Este año vamos a ver si podemos ir todos. Y, bueno, seguir para adelante y no aflojar con esto. Y, aparte, la otra, como te digo, veo a los chicos enganchados de una manera como nunca pasó en el club. Como ir al Junior, jamás en la historia del club había pasado algo así. Y eso es lo que te da más ganas todavía y vamos a ir creciendo de a poquito. Pero, te digo, vamos a ir para adelante con los chicos como venimos hasta ahora. Bueno, Pato, felicitaciones porque la verdad que este año 2021, por todo lo duro que fue, la Escuela de Menores de Miramar trabajó increíble. Crecieron muchísimo, participaron en los torneos de la federación, que no estaban participando muchos chicos de acá. Es decir, que fue un año de crecimiento realmente importante para la Escuela de Menores, junto con Mario, cómo trabajaron y con los padres, con los comedores. O sea, todo lo que se trabajó, creo que el balance es muy, pero muy positivo, ¿no es cierto? Sí, la verdad que es como yo te digo, nosotros arrancamos con Marito en un proyecto de decir, che, bueno, ve qué podemos hacer con los chicos. Y la verdad, este año nos pasaron cosas que no lo imaginábamos nosotros. A veces charlamos con Mario y decimos, che, viste, todo lo que hicimos, qué es, y bueno. Pero se fueron dando. Te digo, dejame darle las gracias a Mario, porque Mario siempre está. Un pibe que labura muchísimo, le pone toda la garra. Me hubiese gustado que vaya al junio, porque es una experiencia única, ¿no? Pero bueno, por cuestiones laborales no pudo ir, pero es como yo le dije, no estás vos, pero tú y yo, y así de cuenta, estamos los dos, y los chicos siempre lo tienen presente, así que Mario muy querido acá en la escuelita. Y vamos a seguir laburando como sea, full. Bueno, felicitaciones por este año, y que tengas un buen cierre de este año, 2021 y un mejor año 2022, sabés que los vamos a estar acompañando siempre. Así que bueno, felicidades para vos y lo mejor para todo lo que se viene. Bueno, Mati, la verdad que muchas gracias, porque vos siempre estás con nosotros, siempre haciendo notas, siempre compartiendo imágenes, así que nada, muchas gracias, y bueno, a seguir.